Música Amanecía un nuevo día en Los Santos. Después de la exitosa operación de abastecimiento de suministros en la nave, veníamos con ganas de más. El José Farmo había hablado de un ex miembro de su antiguo club, un viejo rockero que parecía estar interesado en unirse a nuestro club. Era un tipo espabilado, daba la sensación de que siempre estaba atento a todo. Después de las presentaciones, reclutamos al Happy Rock, uno de los miembros que daría mucho de qué hablar. Música Nuestro siguiente paso sería hacer ruido. Necesitábamos llamar la atención, que supiesen que estábamos aquí y que veníamos a quedarnos. Música El José Farmo se encargaría de pinchar el teléfono, que es un pez gordo, podíamos acabar con él, lo que nos daría la vía libre para la distribución y el prestigio que nos merecíamos. Happy Rock conocía la ubicación de la sede de Los Logs y esa sería nuestra primera misión. Les robaríamos la mercancía y acabaríamos con su club, imponiéndonos como el club que a partir de ese momento, controlaría los negocios en Los Santos. Música Seguro que después de robarle su mercancía, se comunicaría con él para informarle del asalto. Música Música La voz se había corrido rápido entre los miembros y a mi llevada, la mayor parte del trabajo ya estaba hecha. Música Música Después de que el Sasuke no pudiese hacerse con la combinación de la caja, el José Farmo se encargó de abrirla con su oído fino y certero. Música 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 Con la caja abierta y la mercancía en nuestras manos, solo quedaba esperar a que contactasen con el Chocolats. Y nos reunimos en el club para planear nuestro siguiente ataque. Música Manuela me informó de que el José Farmo había conseguido el contacto y que varios de los chicos ya estaban controlando la finca, en la que residía el Chocolats. Música 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 Planeamos minuciosamente el ataque y asignamos los puestos que cada miembro ocuparía. Música El José Farmo hackearía la entrada a la finca desde un apartamento cercano y más tarde le recogería yo para llevarlo a su vehículo y que se dirigiese allí. Música 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 al Chocolas y sus escoltas. Con todas las instrucciones listas, avisamos al resto de los chicos y nos dirigimos hacia el lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.